Mi nombre es Alejandra Morales de León, tengo 16 años de edad, estudié el segundo semestre de la carrera asistente directivo en Conal de Plantel, Matehuala. El libro que escogí de la selección Leamos la Ciencia para Todos fue La Alquímica hacia la Conquista del Sol, el cual a su inicio nos explica cómo ha sido tan importante el sol para nosotros desde nuestros antepasados y cómo hemos sabido una pequeña historia de ellos. En esto nos explica cómo los antepasados creían que el sol era su dios, ya que esto, el sol les permitía realizar sus actividades con la luz que éste les proporcionaba y podían tener un aprovechamiento o un beneficio ellos como personas. En el segundo capítulo nos puede hablar cómo los científicos a través de la ciencia y la tecnología han sabido manejar la energía que el sol nos proporciona a nosotros como seres humanos y cómo han aprovechado esto y crear nuevas herramientas que nos pueden servir a nosotros en distintos ámbitos y en distintas actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, también en las plantas ha sido tan importante, ya que por medio de la energía que el sol nos proporciona, las plantas pueden hacer el proceso de la fotosíntesis, por el cual nos pueden beneficiar a nosotros como seres humanos, ya que éstas nos pueden proporcionar nuestro alimento por medio de un proceso gracias a la energía del sol. También nos explica cómo nosotros hemos contaminado a nuestro planeta y cómo nos ha traído consecuencias el sol, gracias a que nosotros también, como nos hemos beneficiado de él, nosotros también lo hemos sabido aprovechar y hemos hecho cosas que nos estén dañando y que nos están perjudicando a nosotros mismos. Por ejemplo, podría decirse que estamos dañando las capas de sono con la contaminación que estamos haciendo de hoy en día y según esto decimos que el sol es contaminante para nosotros ya que nos está ocasionando enfermedades, pero es lo que nosotros, bueno, supongo que son las consecuencias que debemos de pagar por no asumir nuestros actos que consumimos o que hacemos nosotros sin responsabilidad alguna. Y pues el sol está reaccionando a lo que nosotros como personas estamos haciendo y pues supongo que obtendremos distintas consecuencias que finalmente nos podrían afectar a nosotros. Y esto es todo, muchas gracias.